El proyecto de las 128 viviendas gratis está en la cuerda floja. Hasta el 26 de enero tiene plazo el municipio para cumplir con sus compromisos. La Cámara de Comercio premió la fidelidad de los sevillanos que hicieron sus compras navideñas en esta ciudad. Un balance positivo dejan para las autoridades las celebraciones de fin de año. La Corporación Deportiva Norte del Valle se prepara para enfrentar importante torneo nacional. Dos argentinos que recorren el continente americano desde hace casi dos años hicieron una parada en Sevilla. El desarrollo de estas y otras noticias en la presente emisión. Bienvenidos.